Muy estimados hermanos y hermanas, en este Santo Evangelio, Jesús advierte a sus discípulos que no por hablar mucho o rezar mucho se va a ser escuchado, sino si esa oración nace del corazón, con sinceridad de corazón, no es por mucho hablar, no es por mucho orar, si nuestro corazón está alejado de Dios no nos sirve de mucho y les enseña el Padre nuestro, tener a Dios como un Padre cercano, es muy interesante analizar la relación de un hijo con su Padre, un hijo ama a su Padre, un hijo confía en su Padre, normalmente un hijo respeta a su Padre, se confía en Él, pero también lo admira y lo respeta, nuestra relación con Dios debe ser así según nos enseña Jesucristo, confiada, confiar solamente en Él, amarlo de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, respetarlo, respetar sus decisiones, sus mandamientos. También nos enseña y especialmente le dedica la última parte de este Evangelio y un momento importante Jesús al perdón, le dice a los discípulos, si ustedes no perdonan a los demás, tampoco Dios los perdonará, no se puede llevar resentimientos, rincores en el corazón, hay que perdonar y cuando se habla de perdonar, es especialmente aquel que está más cerca de ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, vivir en paz, amar de corazón al prójimo, no llevar, no tomar en cuenta los errores de los demás, teniendo una actitud misericordiosa, como Dios es misericordioso con nosotros, porque solamente si perdonamos al que nos ofende, recibimos de Dios el perdón, recuerden, la medida que uses con los demás, será usada contigo, nos lo dice el Señor también, ser bondadosos, misericordiosos, comprensivos con los demás, pidámosle al Señor que nos dé una actitud de oración sincera y siempre nazca en nuestro corazón aquello que le pedimos a Dios, aquello que oramos a Dios dándole gracias, bendiciendo su nombre, con una actitud confiada como la de un niño que se lanza a los brazos de su padre, sabiendo que su padre no lo va a dejar caer, sabiendo que Dios está con nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar, si alguien nos ha ofendido, que no quede en nosotros resentimiento, rencores, mucho menos un deseo de revancha, que Dios nos ayude a ser misericordiosos como Él es misericordioso, que Dios nos ayude a ser santos como Él es santo, que purifique nuestra mente y nuestro corazón. Señor, Padre Santo, míranos con bondad, míranos con misericordia, tú nos has dicho a través de tu palabra que no por mucho hablar vamos a ser escuchados, que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios, míranos con bondad Señor, míranos con misericordia, queremos cumplir tu voluntad, queremos ser misericordiosos como tú eres misericordioso, mira nuestras necesidades Señor, danos el pan de cada día, en tus manos ponemos a todos aquellos, especialmente los más necesitados de tu misericordia, los que están enfermos, los tristes, los débiles, los agonizantes. Mira con bondad Señor a tus hijos y derrama sobre cada uno de nosotros lo que más nos conviene, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.